Cuando calienta el sol, aquí en la daña Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí De tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí De tu palpita Es tu cara, es tu pelo, son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.